Y hoy nos despedimos con esta joya documental. Campo de Vallecas, abril del 71, en segunda división, partido Rayo-Burgos. Rodaje de una cámara junto a la portería. Es el gol del Burgos, el 0-1, gol de Olalde, que bate al portero del Rayo Samper. Al corta primero se sale para evitar el fuera de juego. En ese campo, pero un 19 de noviembre del 72, pasó algo insólito. Los jugadores del Santander se juegan el bigote si pierden contra el Rayo. Lo contaremos la semana que viene. El Racing era líder de segunda, así que aquel partido contra el Rayo creó una gran expectación. Los aficionados compraban sus bigotes para acompañar al equipo a Madrid. Los jugadores se entrenaban en el viejo sardinero preparando aquel encuentro. Lo que había comenzado como una broma entre dos de sus futbolistas, se había convertido en casi una seña de identidad del equipo. Ahí está, Hitor Aguirre. Y luego Gento III, sí, Antonio Gento López, hermano de Julio y de Paco Gento. Ahí, Gento III, también con bigote. Aquellos bigotes fueron un reclamo para la afición y un negocio para las tiendas que se apresuraron a suministrar bigotes de quita y pon a los numerosos aficionados que lo solicitaron. José María Maguregui, célebre mediocampista del Athletic y entonces entrenador del equipo, se unió a la idea y se dejó el bigote como uno más. Luego, se hizo famoso por lo del autobús en la portería. La primera parada del autobús del Racing en Madrid fue en Prado del Rey, donde había una expectación total para ver a aquellos futbolistas que se habían hecho famosos en toda España por el asunto del mostacho. José Manuel Riancho, director en 1972 de la red de emisoras de Radio Nacional, era de Santander y seguidor del Racing y por eso se los trajo a la casa de la radio. Y Miguel Orts, junto al presidente Valentín Valle, fue presentando a cada uno de aquellos jugadores. Muy rápidamente, ¿quiere usted presentarnos a los jugadores? Pues sí, aquí está el portero Santa María, que lleva dos temporadas en el Real Santander, de La Fuente, que viene del Real Madrid. Chinchón, es el más veterano del equipo. Espíldora, que es cedido del Real Madrid y tenemos opción sobre este jugador entregando al Real Madrid una cantidad de dinero si es que llegamos a un entendimiento con el jugador. Espíldora, tiene usted un bigote muy poblado, enormemente poblado, quizá el bigote más poblado de todos. Usted nos va a contar cómo surgió esta broma graciosa, divertida, que ha hecho muy popular al Santander en todo el país desde hace unas semanas. ¿Cómo surgió el dejarse todo bigotes? Bueno, en realidad el bigote ya fue de La Fuente y yo, lo tuvimos cuando le ganamos al Sevilla. Luego, en el viaje hacia Elche, entre bromas, que en el viaje y tal, el míster dijo que si puntuamos en Elche, pues que todos nos dejaríamos el bigote. Puntuamos en Elche y entre bromas y tal, pues todo el mundo con el bigote y nada más. Bien, Valentín, seguimos. Sistiaga, que vino traspasado del Oviedo. Sistiaga, Sistiaga, es el único jugador que estamos viendo que tiene barba. ¿Por qué barba y bigote? Demasiada ambición, ¿no? No, sencillamente porque, como se habrá fijado ahí aquí a algunos compañeros también, que no les sale mucho bigote. Entonces, yo, para llamar un poco más la atención y para que se notara más, pues me dejé la barbilla. Seguimos de nuevo. Santi, que es un jugador producto de la cantera. Sebas. Sebas creo que es el más joven del equipo. ¿Es así, Sebas? Sí, señor, sí. ¿Cuántos años? Veinte. ¿Qué es lo que más te gusta del Santander? Lo que más me gusta es todo el espíritu de lucha que hay, el gran compañerismo que tenemos y, no sé, es como una gran familia. Aitor Aguirre, que viene traspasado del Sevilla. Es el jugador más alto del Santander, aunque no el hombre de más bigotes del Santander. Pero vamos a preguntarle a Aitor cómo es que está triunfando en el Santander y anteriormente no tuvo suerte en otros equipos como, por ejemplo, el Sevilla. Pues es muy fácil de explicarlo, porque yo necesito más que nada muchos partidos y seguidos al poder ser para entrar en forma. Por mi constitución física me cuesta más que los demás. Y en Sevilla no tuve esa suerte. Antonio Gento. Que se esconde un poco Antonio Gento. Antonio Gento, salgó usted un poquitín, muy poco bigote, un bigote muy difuminado. ¿Por qué? Pues lleva cuatro días nada más, está en proyecto ahora todavía. Está en proyecto, sigamos. Pedro Amado, que vino traspasado del Ferrol. Docal, también del Español. Arrieta, del Betis. Barba, uno de los cedidos del Madrid, en las mismas condiciones que Espíldora. Paíno, un portero que vino también del Villarreal. Y Karal, el segundo entrenador, ya que Maguregui, en fin, en este momento no ha podido asistir. Pues nada más. Han conocido ustedes al presidente y a los jugadores del Racing de Santander. El Racing jugó en el estadio Vallermoso y perdió por 2-0 con un autogol de Espíldora y otro de Potele. Solo hemos podido recuperar estas imágenes. Santiago López Castillo habla con Maguregui y Martín Vences, el entrenador del Rayo. Los jugadores del Racing se afentaron en el bigote. Bueno, todos menos cuatro. Espíldora y de la Fuente, que habían iniciado la broma, y Aitor Aguirre y Santi. El domingo siguiente vencían por 1-0 al Pontevedra. Las crónicas de la época cuentan que aquel Racing de los bigotes fue perdiendo fuerza poco a poco, pero al final fue tercero y consiguió su objetivo, ascender a Primera División.